¿Cuáles son las funciones estrictamente de un estado municipal, uno provincial y uno nacional? ¿Quién se encarga de hacer viviendas? Todos nos pagamos de viviendas. La nación, la provincia, el municipio. Está bien, pero mejor si habría un responsable del problema de la vivienda. Y que se vayan todos los recursos ahí. Y de ahí cada uno sabrá cómo administrar recursos en su municipio, o si es el responsable de la provincia. Entonces vos tenés... Vengo de Cañada de Gómez, ahora, que estábamos con el ministro de Obras Públicas, anunciando la construcción en la zona norte de un gran centro de salud, cero kilómetros. Una obra reclamada desde hace muchísimos años. Y con plata de la nación, la municipalidad anuncia a dos cuadras la construcción de un centro de integración comunitaria, que tiene un pequeño centro de salud y una dilapidación de recursos. ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo? Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, aunque se nos pondríamos de acuerdo en quién debe ser la responsable de la administración de la salud, si es la municipalidad o la provincia de la nación, y por ahí ya está. Bueno, nos falta... Por ahí también debe haber la ley Sanko. La ley Sanko, desde mi perspectiva, es una cosa que no tiene... El ciudadano podría formar una cooperadora, como la escuela. Pero que el Estado descanse en la obligatoriedad como carga pública de un ciudadano integrar a la comisión y que tiene que estar el presidente comunal o el intendente. No, no, es una cosa, es algo que... ¿Por qué no se discute para derogar? Está, está, hay proyectos, sí, sí hay proyectos para la derogación. Bueno, yo este año, después, seguramente este año voy a proponer un proyecto de ley que lo vengo postergando. Armándose, me acuerdo que fue un compromiso de campaña. Para establecer por ley la creación de personas jurídicas, es decir, para que todas las cooperadoras, de todas las policías, de todos los hospitales, de todas las escuelas provinciales, tengan personería jurídica por ley. Porque vos vas a una escuela, que van tus hijos y colaborás. Y tenés que acordarte de hacer la personería jurídica, porque si tenés un problema, que contrató en un lobañil, que tiene un accidente, terminás respondiendo con tu patrimonio. Una demencia. Si vos sos ciudadano, cumplís con tu obligación de trabajar, pagar impuestos, mandar a tus chicos a la escuela, y encima le ayudas al Estado, yendo a la noche a la cooperadora escolar, y encima tenés que pagar con tu patrimonio. Entonces, que el Estado, que sabe cuáles son sus escuelas, que sabe cuáles son sus comisarías, que sabe cuáles son sus hospitales, que le dé al ciudadano que quiera participar la tranquilidad que tiene la personería jurídica por ley. Que trabaje, que dé esa cobertura. Y eso podría estar en línea con la modificación de la ley Sanco, porque le va a dar personería jurídica a todos los hospitales que puedan llegar a tener una cooperadora, a tener una cooperadora para participar en un Sanco, en un hospital. El otro tema, aunque la salud es irrefutable, aunque toca vivir en una pequeña localidad, como nosotros, y algunas más pequeñas que otras, existe todo eso, de ser ciudadanos de primera y de segunda, porque uno reconoce que la salud pública de la provincia, si analiza los hospitales de Rosario, de Rua de Santa Fe, puede ser de excelencia. Ahora, en el interior del país hay deficiencias que son ya insoportables, insostenibles, como que los hospitales no tengan medio para las 24 horas, o no haya internación, o cierren la tarde, o no haya ambulancieros. Entonces, hay ahí un vacío que te obliga a ir a atenderte la salud a otro lugar. Sí. En el tema de la salud, yo tengo una pequeña discrepancia, no sé si discrepancia, pero quiero aportar una arista, una arista a lo que vos decís. Por ejemplo, como en que en 2 horas, hace 4 años no aumenta la partida. Bueno, ahora va a aumentar la partida, ahora va a aumentar la partida. La salud tiene que ser indefectiblemente tomada desde el punto de vista de un concepto regional. ¿Por qué? Porque la complejidad, es decir, tener un tomógrafo, se necesitan sacarle el jugo al tomógrafo, hacerlo trabajar las 24 horas, porque vos no podés tener un tomógrafo en cada lugar. Entonces, de esa perspectiva... Se podría, pero son cuestiones económicas. Y no, 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 porque mañana viene el razonador, después viene el tomógrafo, después viene... Un ciudadano puede decir, pero yo quiero vivir en un lugar donde tenga la complejidad del alcance de la mamá. Porque vos tenés un nivel de complejidad para atender, para darle los cuidados a un nene que nace y a la mamá, que no lo podés tener en cada localidad, armar una maternidad en cada localidad. Vos tenés que tener un concepto regional para que los chicos nazcan seguros, desde la perspectiva de que tenga la mayor cantidad de infraestructura, de medios y de tecnología para tener a la persona que nace en buen estado. Si no, sería impensable que se pueda... Bueno, sería una... No hay un trasplante. No, no, bueno, pero supongamos el tema... No, no dan los números, no dan el concepto, la sensatez no da para eso. La infraestructura de salud se arma desde el punto de vista del concepto regional, que me parece que es lo correcto. Ahora, que el ciudadano tenga la posibilidad de ser atendido de manera inmediata a las 24 horas al día es otra cosa. Que tenga la posibilidad de tener los primeros auxilios al alcance de sus manos. Esa es otra cosa que se debe garantizar. Y después subir a un sistema de complejidad. La provincia está armando cinco grandes hospitales nodales. Con esa planificación de salud desde el concepto provincial. En Santa Fe, en Reconquista, en Rafael, en Venado Tuerto y en Rosario. Están avanzadísimos el de Venado Tuerto, el de Rosario, el de Rafael es el que menos avanzado está. Y el de Reconquista y Santa Fe también están avanzados. Bueno, y después de ahí para abajo se vienen a los hospitales regionales y después a los centros de salud locales o barriales. Con distintos sistemas de... con distintas cuestiones de complejidad. O sea, ese es un poco el sistema que se propone desde la provincia. Pero... pero nos falta mucho camino recorrer en este país para tener un estado serio. O sea, cuando asuntojamos los 30 años de democracia, yo decía que hay mucha gente que todavía está esperando que la democracia llegue a su casa. Y así, una persona... se mueren 25 personas por día en los accidentes de tránsito. Se mueren, creo que 25 chicos también de nutrición por día en el país. Entonces, bueno, hay mucha gente que pacientemente espera que la democracia llegue a su casa. El Estado, la República. Bueno, estamos en ese tránsito. Espero que sea un tránsito, ¿no? Y otro tema que por ahí sí que estaría bueno discutirlo para generar recursos es el tema de las detenciones. Que conceptualmente todos están de acuerdo... Yo estoy de acuerdo, todos no. ...de distribución. No, no, no. Conceptualmente hay mucha gente que está de acuerdo. Sí, hay mucha gente que no. Pero es decir, lo que... Es correcto. Disculpen que, a ver, para que sea la retención le tiene que salir la producción de los campos. Claro. Ayer cuando viajé a Santa Fe, no sé qué desvío tuve que hacer, creo que como 20 kilómetros. No es imposible. Estaba la autopista atascada de camiones. Y anoche cuando volvía, también. Y bueno, la ruta 91 era una cosa increíble. Yo estoy a favor de las retenciones, conceptualmente hablando. Sí, también. Para la redistribución de la riqueza. Pero el tema de la... Y bueno, y hay que ver cómo se la... No la retención. Cómo se es eficiente la redistribución de todos los recursos. Porque si empezamos a... De retenciones creo que el año pasado, creo que el Estado Nacional, más o menos, anduvo arriba de los 60 mil millones de dólares. No, pero aparte, lo que es generar retenciones en una localidad como doctora. Claro. Lo que duplica, triplica, 5 veces más que no es un puesto de carácter de camiones. Ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo novedoso en relación a las retenciones. Por decreto en su momento, ahora... Bueno, creo que fue en 2001, 2002. También se le pusieron retenciones a la pesca. Algo así que tiene que ver con Mar del Plata. Y llegó esa resolución, esa resolución del Estado Nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y se pronunció la Corte en contra del establecimiento de retenciones por otro mecanismo que no sea por ley. Es decir, porque lo toma como un impuesto. La Corte ayer dijo, la retención es un impuesto. Primero. Segundo. Se tiene que sancionar por ley. Es decir, como que se terminó, a partir de ayer se terminó la legitimidad de las retenciones. Son legítimas y además se deben hacer a través de este procedimiento. Gracias.